Ruidas, ramas, lo limpio. Miles de granmenses se concentraron vísperas del natalicio 167 de José Martí para rendirle tributo. El paseo del Prado de Bayamo se vistió de gala con la multitud de jóvenes. Lo que aquí nos damos cita somos los continuadores de aquellos que en 1868 constituyeron el ejército libertador, de los que en el 95, bajo la orientación de Martí, continuaron la batalla. Y aquellos que a lo largo de la vida de la república mediatizada lucharon en las calles junto a Mella y otros tantos héroes de nuestra juventud y de los que hoy, como Fidel y Raúl en la sierra, lograron consolidar la victoria. En los granmenses también dejó sus raíces el apóstol, no solo en el lejano de Ríos que lo vio caer mortalmente, sino con su impronta y el ejemplo que legó a todos los cubanos. Con la misma tenacidad de los mambices, la firmeza de los rebeldes y la tierra del padre de la patria y bajo el brillo de la luz del sol que ilumina y mata, ratificamos el compromiso de ser a fiel a nuestros partidos, a nuestro presidente Miguel de Akenel Bermúdez, de seguir haciendo por Cuba, de seguir siendo fiel a las ideas de Fidel, porque somos continuidad. Desde esta tribuna oriental también se transmitió en emotiva jornada nocturna, lo que significa, después de 125 años, aquel hombre legendario. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.